Los astronautas tienen grandes problemas a la hora de amarrar las cosas en el espacio, ya que como no existe la fuerza de gravedad, todo vuela por el aire. Para solucionar este problema, la NASA incorporó el velcro como método adhesivo y las vestimentas y utensilios de los hombres del espacio. De esta forma, las cosas no se les van de las manos. Así que ahora que ya conocen la historia del velcro y su interior, pues cada vez que escuchen este sonido, ya saben que fue un invento que nos ha hecho la vida más sencilla y mejor. Y amigos, no olviden que todo empezó por la curiosidad y la observación. Así que yo los invito a que ustedes también observen todo lo que los rodea, hasta las cosas más simples, pues en donde uno menos se lo espera, ahí puede estar el siguiente gran descubrimiento o invento que cambiará al mundo entero. Y ustedes podrían ser los inventores. Bueno amigos, esto fue Inventos famosos y sus criadores. Espero que les haya gustado. Ahora amigos, para los que nos acaban de sintonizar, les recomendamos, les recordamos que estamos en el programa Carol89.1 y tenemos de invitados aquí en cabina a nuestros amigos de Editorial Eman, que nos vienen a platicar del método Bebé Poliglota. Y díganos por favor, ¿en qué consiste el método Bebé Poliglota y quiénes lo deberían usar? Bueno, hola a todos los que están llegando acá a la audiencia. Primero que todo, quisiera felicitarte por tu programa. Muchísimas gracias. Muy bueno. Pues mira, el método Bebé Poliglota es un método que desarrollamos para que los niños puedan aprender las bases para hablar siete idiomas. ¿Quiénes lo deben usar? Todos los niños. Porque el ser humano, cuando tiene la mayor potencialidad, o sea, cuando puede hacer más las cosas, es cuando es niño. Así es, claro. Y es mucho más difícil aprender de adulto. Es porque nuestro cerebro tiene toda la capacidad, crece hasta un 80% antes de los siete años. Y hay habilidades que si no desarrollamos antes de esta edad, es muy difícil aprenderlas luego. Claro. ¿Cierto? Entonces todo tiene su época. Por ejemplo, nosotros aprendemos a caminar cuando tenemos un año. Claro. Pero si yo no te dejara, si te amarrara, tus pies ya no podrían. Sería muy difícil, ¿cierto? Que aprendieras a caminar. Ok. Al aprender los idiomas pasa algo parecido. ¿Sí? Cada idioma crea como un camino de información dentro del cerebro. ¿Sí? Las neuronas se unen y crean una red que se llama sinapsis. Entonces, como una carretera. ¿Sí? Entonces, entre más carreteras hacemos, más información podemos mover. Claro. Sí. Y bueno, platíquenos. ¿Cuáles son los idiomas que podemos aprender con Bebé Poliglota? Bueno. ¿Inglés? Inglés, francés, alemán, mandarín, portugués, italiano y español. ¡Guau! Y platícanos a mí y a nuestros amigos. ¿Qué es mandarín? ¿Cuál es el idioma? Mandarín es el chino. Lo que pasa es que China es muy grande y tiene muchos tipos de chinos. Pero el idioma oficial que todo el mundo tiene que hablar es el mandarín, chino mandarín. ¡Ay, qué padre, amigos! Imagínense, si apenas sabemos las palabras en español, imagínense aprender más palabras en otros idiomas. Y los pueden aprender sencillamente y jugando y aprendiendo con el método Bebé Poliglota, ¿verdad? Sí, correcto. Lo importante para los niños es que se diviertan y ellos pueden precisamente aprender, pero divirtiéndose. Sí, hemos creado este método que trae DVDs, trae flashcards, trae unos cuentos, unos libros para que jueguen. Y es que los niños pueden, es lo más importante. Así es. Todo lo que viene en los DVDs es con animación 3D. ¡Guau, amigos! ¡3D! ¡Qué padre! Y bueno, ya escucharon. Y bueno, si quieren preguntar por el método Bebé Poliglota, pregunten y llamen a los teléfonos 3122-5257 y 3122-9155. Y bueno, también tenemos un alana sin costo, es 01800-012-9347 o nuestra página web www.bebepoliglota.mx para que puedan conocer y tengan una probadita de lo que se trata Bebé Poliglota. Estamos presentes en los stands en Fil Niños y en la Fil. En Fil Niños estamos en el stand número 15 y en la Fil estamos en el stand número B4. A todos los visitantes que nos digan que nos escucharon en tu programa, Carol, les vamos a regalar un libro de Aprendiendo a Ser Padres y un cuento para los niños. ¡Qué padre! Los invitamos. ¡Qué padre, amigos! No desaprovechen esta oportunidad y pues ya saben, conozcan más sobre el método Bebé Poliglota, ¿ok? Y yo he ido allá a ver los stands, están súper padres y he checado los libros y todo lo que tienen, los discos y están buenísimos. Yo, aunque sean un poquito más pequeños, me fascinan, están padrísimos, la verdad. Y tú también puedes aprender. Claro. Lo importante de los idiomas es que nos abre la puerta del mundo, nos permite, nos va a facilitar viajar, conocer nuevas cosas, nuevas culturas. Imagínate hoy uno sin saber inglés. ¡Uh, no! ¿Y eso qué es? Uno de los idiomas más... Comunes. Sí, así es, más comunes. Pero siempre para viajar, mira, ahora China es... el chino es el idioma más hablado del mundo, ¿cierto? Y ahora va a ser la economía más grande. Y uno no poder entenderse es muy difícil, ¿cierto? Hoy tú entras a Internet y ya puedes ir a cualquier lugar del mundo, pero necesitas poder comunicarte. Claro, porque después si vas a un lugar, ya sea China o donde tú quieras, pues te van a preguntar los encargados de los teles, quienes tú quieras, y no vas a entenderles. Y pues vas a decir, debí haber estudiado antes este idioma para comunicarme con ellos. Pero con el método Bebé Poliglota ya pueden hacerlo. Claro, claro. Todas las mamás nos pueden entender. Saben que, por ejemplo, para uno de adulto aprender un idioma es muy difícil. Pero para un niño es muy fácil, lo hace de una forma natural. Es porque su oído todavía está entrenado para reconocer cualquier idioma. Y su cerebro tiene toda la potencialidad. Pero nosotros los adultos ya es muy difícil. Hay un dicho que dice que el loro viejo no aprende a hablar. Eso es lo que nos pasa. Pero hay que aprovechar a los niños que la educación es lo que cambia el país y le da las oportunidades a las personas. Pues claro, claro. Y bueno, platíquenos, ¿cuándo empezó este método de Bebé Poliglota? Bueno, nosotros llevamos ya más de tres años trabajando con él. ¡Guau! ¡Tres años! Acá en México incluso ya está hace dos años promocionándose. Lo importante del método es que está científicamente comprobado. Nosotros no es como un libro que se hizo solamente para vender o para divertir. sino cogimos las últimas técnicas de estimulación temprana, las que han funcionado en los últimos 60 años, las reunimos y pusimos la tecnología y el entretenimiento al servicio de la educación.